qué tal amigos cómo están yo soy su amigo lector transmitiendo desde desde las hermosas playas de playa del carmen en cancún quintana roo visitando el río palas méxico que es un hotel de cinco estrellas y pues lo quiero compartir con ustedes qué les parece si vamos a visitarlo y ya me cuentan ustedes a ver qué les parece este este hotel para sus próximas vacaciones el hotel es todo incluido bebidas comidas bebidas todo todo incluido propinas así que no tiene nada de qué preocuparse la atención es muy buena la gente es muy amable y pues espero les guste recuerden que este vídeo pues es en 360 grados así que pueden mover el teléfono hacia donde ustedes quieran con moverlo con el dedo en la pantalla incluso mejorar un poco la imagen en el menú que sale en la pantallita del vídeo pican los tres puntitos y ahí pues pueden mejorar la imagen esta es la entrada vamos a ver qué tal está bueno amigos de entrada el el hotel está muy bonito muy lujoso la temática así como antigua se ve muy bonita podemos ver los muebles el check-in el check-out ya saben a las 4 de la tarde entrar y a las 11 de la mañana salir tienda de souvenirs para cualquier imprevisto trajes de baño no lo sé algún recuerdito y hasta algunas cosas de farmacia así que pues aquí prácticamente lo tienen cubierto de todas formas afuera como a cinco minutos caminando ahí una pequeña plaza en la que no pueden encontrar diferentes cosas también así que no se preocupen no se preocupen tanto bueno aquí la pantalla de información es táctil pueden ver los horarios de las actividades lo que va a haber o lo pueden consultar incluso en la app del hotel río bueno aquí no se van a tomar unas fotos muy bonitas el lugar es muy atractivo aquí tenemos un launch que es de 24 horas siempre donde hay comida no suponemos que el pobreboca o que esté cerrado no que que haya gente aquí tenemos internet pues algunas televisiones para distraerse más bien aquí es como para venir a platicar como les digo si es en la noche también si les da hambre aquí lo pueden encontrar hola buenos días algunos cositas que se les puedan antojar aquí pueden encontrarlas calientes y frías como la fruta café la cerveza refresco jugos pues esto lo encuentran en el launch 24 este es el área de espalda encontramos por allá cuando el candelabro se ve muy bonito de este tipo de sillones redondos también el color se ve espectacular aquí hay una cantina pues estilo cubana aquí hay algunas bebidas que te pueden servir lo que también se me hizo interesante es que hay un área de cafetería que también pues está abierta todo el tiempo cafés capuchinos y algunos pastelillos que podemos encontrar aquí el capuchino y hay una terraza en la parte de arriba así que pues bueno esto es lo que podemos encontrar aquí así vamos a la parte de afuera esa construcción de fuentes y albercas les quedan muy bien a estos hoteles miren aquí bajando las escaleras ahora sí literalmente abajo de la recepción están todos los restaurantes aquí están aquí está aquí está el miyagi que es comida japonesa el cristal que es gourmet con una fusión de varias cosas aquí tenemos la bodega que también es en la noche digo aquí hay unos baños aquí está el restaurante de la bodega con su menú de hecho todos tienen menú aquí tenemos el área de eventos así de que aquí en la tarde noche pues se va a poner bastante bien también en la parte de afuera hay otro templete que es ese de allá ahí donde se pueden tocar los solistas saxofón y pues la verdad está muy padre todos los menú los pueden consultar en la de río así es de que para que no batallen tanto de todas formas en los restaurantes cuando llegan ahí también les dan una copia aquí tenemos el buffet de don julián que es en la mañana tiene una pequeña terracita aquí y el menú aquí ahora ya desayuné gracias y aquí tenemos más o menos el menú de lo que hay pero bueno es buffet aquí ya cada quien elige es lo que quiere hacer vamos a ver las otras áreas a ver cómo están las habitaciones están a los lados hay otras aquí en la parte de atrás aquí las fuentes para unas muy buenas fotos la verdad es para pasársela a gusto para disfrutar del lugar desde silla sin preocupaciones todo está incluido aquí la aquí lo único lo único que les toca a ustedes es pasársela bien río palas palas méxico y ahorita estoy más interesado en creo que en conocer los hoteles río que pueda ya se los iré mostrando de repente saldrán algunos otros pero pues lo importante es compartirlo con ustedes que puedan disfrutarlo con la vista de 360 grados y se sienten en el lugar y pues paseamos juntos no como ven que somos compañeros de viaje muy cuidado todo eso sí los jardines todo está precioso ya vamos a la área de albercas y el mar ya tengo sed la gran ventaja del caribe es que por lo regular el mar es tranquilo y la gran ventaja del caribe es que por lo regular el mar es tranquilo te puedes meter en la playa en la orilla y hay un buen tramo donde puedes pisar lo que en otros lugares luego no es como se puede aunque también son muy bonitos clima tropical ahorita está un poco fresco por la temporada pero pues si quieren si les gusta un poco más el calor pueden venir pues a partir de marzo marzo abril mayo junio julio agosto ya en septiembre empieza a bajar un poco la temperatura octubre noviembre ya diciembre y enero febrero ya es mucho más fresco y más tolerable para los que no aguantan tanto el calor si tienen la oportunidad de viajar cuando quieran pues pueden elegir el clima que más les guste siempre y cuando checando la temporada de huracanes pero no se espanten la temporada de huracanes es todos los años además que hay años en los que hay más para los que les gusta el ejercicio aquí tenemos el río fit algunas actividades que hacen los chicos aquí los animadores para jugar un poco de voleibol y miren aquí está el restaurante que está a un lado de la piscina este es el guacamole lo están preparando todo para el ratito que ya están los almuerzos porque el desayuno fue en Don Julián pero bueno aquí les quiero mostrar el acceso y aquí pues también hay unos baños tenemos el área de las piscinas aquí el restaurante fíjense que el caribe me encanta me hace sentir bien me siento este como más tranquilo no sé aquí tenemos el palmeral que es el bar que tiene la piscina que pueden estar adentro sin ningún problema y pedir lo que quieran si caminamos por acá también encontramos el área para los niños digo no no se olvidan de ellos algunas de las actividades que hay aquí así como el buceo el snorke lo va a estar lleno de retar un yate si quieren miren de este lado está el área de los niños el río holand digo estas áreas son pequeñas por regular no sé por qué pero hay pocos niños en estos hoteles digo hay otros hoteles que tienen pues temática más para los niños pero miren aquí los más pequeñitos se la pueden pasar bien una pequeña piscina hay algunos juegos actividades y pues los columpios ya eso no puede faltar y para los deportistas acá tenemos el gimnasio vamos al gym otra piscina si ha habido algo de gente pero hasta ahorita han sido suficientes no lo he visto aglomerado ni nada miren aquí está el gimnasio es pequeño pero más que suficiente para ejercitarse un poco digo yo prefiero ya viniendo aquí mejor caminar o correr en la playa como ven hoy en la mañana me levanté a ver el amanecer más o menos pues bueno hay un poco ya de luz como a las seis y media si a las seis de la mañana pero el sol el sol ya sale como como a las siete más o menos de la mañana le vamos a pedir una bebida para refrescarnos como ven buenos días qué tal puedes dar un batido de frutas por favor jajaja sí o no llame al llame 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 falta una bebida sin alcohol porque la verdad ya tengo sed y aquí pues ya caminamos a la playa gracias muy bueno amigos está muy bueno vamos a la playa pues bueno a disfrutar de la arena vamos viste que algo que me ha gustado de aquí de este hotel es que tiene muchas palmeras en la orilla de la playa y ya ni siquiera necesitan sombrillas es de que ahí pueden ir acomodándose la sombra y si vienen en pareja pueden venir una cena romántica en la playa de otro lado tiene un costo aparte pero pues igual ya vale la pena no crees y ahora ya todos están haciendo labor y ahora ya todos están haciendo labor pues este es el mar caribe amigos no hay sargazo ya están limpiando la playa vean se la van a pasar super bien hoy el mar está un poco más agitado de hecho hace unos días estaba un poco más para allá como que se recorrió de ayer y hoy pero aún así está a gusto para meterse al agua bueno amigos yo soy su amigo Lector los invito a viajar lo más que puedan disfrutar de la vida y pues bueno denle like a este video sigan mi canal suscríbanse compártanlo hagan lo que quieran déjenme sus comentarios si les gustó y pues bueno ya nos estaremos viendo pronto en otro video más adiós amigos